Música No creo que pudiera dedicarme a esto Vaquero, y lo has dicho Tú no te ves longevo, tú no te ves 40 años, tú no te ves peleando A ver, tú me dijiste, quiero echar panza San Juan, Citretepec, pero también después Puedes ser entrenador, tienes un futuro Tú, ya literalmente Muy grande en el boxeo Donde Bob Aaron, pues te tiene un cariño De Crawford, perdón, Timothy Bradley Pero te ves siendo promotor, algo más No sé, la verdad Que eso no lo he pensado No he tenido como pensamientos En ese momento, pero Pues te digo, voy a avanzar Conforme vayan subiendo las cosas, ya tomaré decisiones Pues primero que nada Agradecerte que hayas estado con nosotros Invitarte a que te quedes para seguir viendo boxeo Muchísima suerte En tu siguiente peli Listo, muchas gracias y vamos a estar aquí viendo las peleas Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias, gracias Ahí estamos, señoras y señores Y vámonos rápidamente al intercambio de metralla Con el duelo entre Fernando Quiroz Este que toma la voz cantante Y que trae el corto rematado en vivo Se enrojo y suelta con muchísima agresividad Las dos manos haciendo impacto sobre el zorrito Jesús Alvarado El tecatense que se llevó la peor parte en el intercambio de metralla Tecate contra San Quintín Mi querido Carlitos Yeme A ver, en la esquina En la esquina azul tenemos a Imael Que tuvo una pelea A ver, muy importante En semanas pasadas entre Pedro Larroca Él es el boxeo de los mismos de siempre Nos vemos aquí Y ahí venía una vez más la oportunidad Para el hombre de San Quintín De conectar con propiedad Lo hizo de mano derecha De arriba hacia abajo Echó para atrás al zorrito Alvarado El tecatense vuelve a mostrar Respuesta le levanta la cabeza Cuando le metió al opercón Y buscaba una vez más El hombre del más reciente Municipio de Baja California Hacer daño Y metió la mano izquierda arriba Y lo zarandeó Exactamente Se está viendo técnicamente Técnicamente mejor El San Quintín Y también conectados Mejores golpes Veremos cómo evoluciona la pelea Y si va calentando quejada Y mira para calarle Emanuele Barrete ¿Cómo va a hacer pleito? No, es una pelea muy entretenida La verdad que Quiroz Está golpeando bastante fuerte Ya lo conectó Cerrito no lo estaba soportando bien el castigo Pero vemos que ya lo conectaron Y vaya que si lo agarra Lo agarra mal parado Y aparte conectan Exactamente lo mandó A visitar las hormigas Y ahí viene una vez más Y a tratar de cerrar Como Dios le da a entender El de San Quintín Sabe, huele sangre Como tiburón en el Atlántico Y dice Este es el momento De llevarme una victoria En mi debut Por la vía del cloroforme Está tirando los volados Y queda muy abierto No sale de la guardia Por lo que está quedando expuesto A lo que puede hacer el de San Quintín Que lo está haciendo muy bien Castigando abajo Y castigando arriba Y el chorrito trata de aguantar Sabe que tiene que soportar Lo que fue la caída Primero que nada Sobrevivir el primer asalto Recibir instrucciones Y a dar la vuelta Se queda muy parado Y el que es insistente Persistente en el castigo Es precisamente Quiroz Busca el open Y volver a conectar Junta mucho los pies El chorrito Y obviamente Si llegan a conectarlo fuerte arriba Esto lo puede llevar a caer Sí, la verdad es que El chorrito no se está parando bien Vemos ahí como está juntando los pies Se puede ir a la lona fácil así Y aparte Quiroz está conectando bastante bien Yo creo que lo va a volver a agarrar Y ya gritó en la playa Suena la campana Y de eso fue Oxígeno puro Ayuda para el chorrito Exactamente mi vaquero La tarjeta del vaquero Navarrete No, es de calle Se la está llevando Quiroz El chorrito debe apretar Debe estar tranquilo Porque se está Están manejando mucho Y lo pueden agarrar otra vez Ahí está mi Carlitos Puzba La opinión Y qué tarjeta del campeón mundial Sí señor Y qué tarjeta Definitivamente Ahí vemos la cara La cara precisamente De Fernando Quiroz Tranquilo Respira Recibe las instrucciones Vamos a ver la repetición Recibe el impacto Absorbe Y después Bien plantadito Lo agarra entrando Lo agarra entrando Se aventó un paquiao Exactamente Pero lo bueno Que se paró Mi querido Carlitos Lo bueno que se paró Y tenemos pelea Tenemos pelea Y se viene el segundo Sí, sí Lo agarró entrando Y va para abajo No fue No fue Fue más Por voluntad propia Que otra cosa Pero se llevó El castigo De fea manera Viene una vez más La oportunidad Para Fernando Quiroz Que suelta la mano izquierda Tratando de hacer daño Sobre la humanidad de Jesús El zorrito Alvarado Que logra hacer De manera correcta El bending Para sacudirse el castigo Soltaba esa mano zurda Con muchas malas intenciones Pero viene cubierto Y tapando La intentona Quiroz Que se defiende Con propiedad Tengo un olor Nauseabundo Para knockout Por parte de Quiroz Y ahí viene otra vez Y suelta la mano derecha Y logra poner En predicamentos Al zorrito Alvarado El tecatense Tiene que echarse Para atrás Pero se repone Rápidamente Y soltó primero Arriba a la derecha Falla profundamente Un tremendo campanazo Que soltaba de mano derecha Para tratar de Poner las tarjetas De los jueces Empatadas Y también Hacer que el de San Quintín Visite la lona Por primera ocasión En el pleito Todo quedó En malas intenciones Así es Mi vaquero ¿Qué recomendación Tú le darías Al tecatense Para que se recupere De esta caída? No, pues moverse Empezar a trabajar Un poquito más A este Al rival Empezar a llavear Un poquito más Agarrar un poquito De distancia Para recuperarse bien Y también Empezar a A estar bien parado Porque lo está agarrando mucho ¿Y si tú fueras El de San Quintín? No, yo creo que ya Habiera sido otra Otra cosa Yo veo a alguien Que empieza ahí A arrestarse Y voy encima Hasta que lo termino Obviamente Vemos que él está Enfrente y encima Pero también El sorrito Está aguantando Bastante castigo Ahí le volvió a meter la mano Primero la derecha Arriba De la izquierda Abajo Pero logró Como bien decía El campeón mundial Aguantar el castigo Y sobre todo No amilanarse Porque no solo recibe Cuando siente el castigo Suelta Responde de manera inmediata Este sorrito De Tecate Gabino Rende El de San Quintín Creo que Creo que está Habiendo el error De meterse en la guardia De meterse en la guardia Creo que tiene que tomar distancia Y empezar a trabajarlo Y cuando entre Volverlo a clavar Con la derecha Que conectó A la parte de la quijada Y ahí viene otra vez Y el que pone El ritmo de la pelea Es el que la iba perdiendo Que es precisamente Gabino Hernández Que logra conectar Cuatro golpes De manera consecutiva Sin que haya respuesta Por parte de Quiroz Ahí viene una vez más Con esta Intensidad Espartana Que está manejando El zorrito Va por él Se avienta Se le mete Lo hace Lo hace Sentir Que el que está Controlando el ritmo Del pleito Es él No el que El que debería De llevar la iniciativa Que es Quiroz El que la iba ganando Exactamente En estos últimos 10 segundos Fácil He visto 5 pisotones Creo que no están Acumodando bien Y otra vez Quedando mal parado Puede Puede avistar La lona Y ahí viene otra vez Y suelta la mano izquierda Y lo conectó Con potencia Jesús Alvarado Y la vuelve a meter Sobre la zona hepática De Quiroz Que abre la boca Y responde también De mano izquierda Ahora suelta A la zurda Y le campanea La cabeza En un par de ocasiones Muy valiente Y tratando de emparejar Las cosas El zorrito Alvarado Mi querido vaquero La tarjeta del campeón Este round Estuvo muy difícil Aunque la verdad Se lo lleva Yo pienso que se lo llevó Zorrito Porque Fue Fue Tres cuartos de round Estuvo insistiendo Y atacando constantemente Quiroz De ser más inteligente De buscar un poquito más El no bajarse tanto Porque Zorrito está presionando Bastante fuerte Y yo creo que Lo puede sorprender Lo puede agarrar Y lo puede tirar Vaquero Tú eres un peleador Pacador Amando poder Cuando tu esquina Te dice Calijo No te paques O sea ¿Qué les dices? Es lo que sé hacer La verdad que yo Siempre soy fiel a mi estilo Mi estilo Me caracteriza Mi única defensa Es atacar Entonces yo Si no ataco No me estoy defendiendo Me están dando una golpiza Y no estoy generando puntos Entonces La forma en la que yo peleo Es Atacar Ganando puntos Y defendiendo Si me entiendes Es complicado Es complicado Esa situación Pero es lo que a mí me funciona Entonces Por eso es que Siempre hay que ir bien preparados No, pero bien dicen Por ahí mi querido vaquero La mejor defensa Es el ataque No hay más No hay otra Se viene el tercero Mi querido Carlitos Este Lo bueno es que en el boxeo No es como en el fútbol Que ahora todo el mundo juega Para atrás Horrible Pero bueno Sí Sí Comparto eso Ahí viene señores y señores La oportunidad una vez más Para el de Tecate Que dice Ya te la emparejé Y ahí te voy Tratando de hacer las cosas Está estirando la mano Izquierda Fernando Quiroz El de San Quintín Tratando de establecer Las condiciones Que le habían puesto adelante En las tarjetas De los jueces En el primer asalto Sin embargo La gran valentía Del chorrito de Tecate Ha emparejado los cartones Viene y suelta Uno, dos, tres De los cuatro Que tiró Metió uno Y recordar a la gente Que esta pelea Es en la división Gallo División que comanda Naoy y Enoe Y Ronito Donaire Que ha vuelto A ser campeón del mundo Después de ganarle A Nordin Ubali En meses pasados En el segundo asalto Y ya decíamos La división Gallo Que es la división De lujo Del boxeo mexicano Históricamente Gente como Chucho Castillo Rubén Olivares Por citar solamente Algunos Carlos Zárate Lupe Pintor Una cantidad enorme De extraordinarios peleadores Y uno de los más valientes Jorge El Travízo Arce Desde luego Si señor Y ahí viene otra vez Hacia adelante Suelta la mano izquierda Y hasta acá me dolió Mira Sentí feo Le metió la mano Justo en donde hace daño Y va Y ataca con todo Quiroz Quiere cerrar El combate Le temblaron las pierritas Al de Tecate Le temblaron las pierritas Creo que Primero sube con el lópez Y después con ese gancho Que no lo vio venir Y el hígado Creo que Que lo trae lastimado ya Y ahí está una vez más El peleador Quiroz Se concha demasiado Tiene la ventaja La superioridad De la estatura Estira la mano No lo hace Y ahí Responde con todo al varado Y le metió la mano derecha Y ahora le timbra La mano izquierda Para poner en predicamentos A Fernando Quiroz Al más puro estilo mexicano Mi querido Carlitos Bajándose los dos Yendo a la guerra Con pura yema Clara y cascarón Y ahí viene con todo Y vuelve a insistir Y trata de hacer las cosas De la mejor manera posible Este Fernando Quiroz Que mete la mano izquierda Castigando Al plexo solar Falla lamentablemente Jesús Alvarado Él intentó la de hacer El cross de derecha Pero ahora sí Conectó la mano izquierda De abajo hacia arriba Y otra vez el Opel Para responder a este Quiroz Que se agacha demasiado Tendría que mantenerse Un poco más servido Tiene la superioridad Tiene los brazos más largos Y no le ha sacado provecho Así es Y cuando se está enconchando Le está clavando los Opel Entonces tiene que mantenerse espigado Y tratar de mantener la distancia De mantener la distancia Que es donde mejor le ha ido Y ahí viene una vez más Este peleador Jesús Alvarado El zorrito Que está debutando El día de hoy Estamos enfrentando Dos municipios De Baja California Dos peleadores Que buscan poner Su primera victoria En el récord Así es Agonizando el round Terminando Qué guerra Carlitos Qué guerra Vaquero Esta pelea Ya se está poniendo Bastante bien Los dos peleadores Están en un tomayaca Espectacular Yo creo que Este round Se lo está llevando Quiroz por muy poco Ha conectado Ha conectado Los mejores golpes Del round Aunque no podemos Dar por hecho De que el zorrito Ya está por perdida La verdad que El zorrito Está mostrando Una gran actitud Y no deja ir para adelante Cuidado ahí Quiroz Porque lo pueden conectar Y se puede acabar La pelea Para los dos lados Está bastante interesante Yo creo que Estamos a un golpe De que termine Esta pelea Ahí vea Usted trabajaba La zona del vaso Y luego Le respondía Quiroz Que fuera por él Que fuera por él Y yo llegaba A la esquina Super motivado De que Timothy Me estaba viendo Y quería salir adelante Como fuera ¿Sentiste presión Mi vaquero? No sentía presión Sentía motivación Porque la sienten Los chamacos Que en su debut Están viendo Un doble campeón Del mundo Que está comentando Y dando la tarjeta Ya viene Suelta la mano Otra vez Quiroz Logró conectar Con propiedad Lo vuelve a hacer Sobre El ojo izquierdo Del peleador De Tecate Que absorbe La parte más severa Del castigo Le conectó arriba Y abajo Lo zarandeó De fea manera Parece que puede ir A la lona Le metió la mano derecha Y ahora mete la izquierda Buscando la zona empática Y como Dios Debe entender Mantiene La vertical Jesús El chorrito Alvarado Y la verdad Que nada verdes Carlos Nada verdes Los dos me decían Que tienen 100 peleas Amateur cada uno Por lo que saben Hacer el clinch Cuando se están En el momento Donde están Naufragando en el océano 100 peleas Amateur Usted dice fácil Dice fácil ¿Tú cuántas aventaste Mi vaquero? 120 120 Y si la verdad Que son dos peleadores Completamente experimentados Aunque no lleva Mucho camino Profesionalmente Amateur Hicieron bastantes peleas Y por eso Están sacando Una excelente pelea Los dos Y ahí viene Y le metió la mano derecha Y se cuelga Como dice A ver Quiroz Te estás agachando De más Y se le monta El zorrito al balado Como diciendo Cánzate papá Cárgame un ratito Le trató de meter La mano derecha En forma de recto Falla Finalmente logró Conectarla Sobre el arco Superciliar derecho De la cabeza Bajó muy bien Bajó muy bien Así es De la estrella Justo cuando se soltaba Pero a final de cuentas es muy difícil porque no hay tiempo de analizar al rival, solamente hay tiempo de tirar golpes y ganar round round tras round con golpes, son 4 rounds en donde tienes que echar toda la carne al asador afortunadamente en mis peleas de 4 rounds solamente hice una que duró la decisión todas las demás las gané por knockout gracias a Dios en el primer y en el segundo round, no hubo más entonces es difícil pero hay peleadores como estos que sorprenden, la verdad que Quiroz, un peleador muy 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 bien hecho y no se diga también del zorrito que sacó la casta a él siempre en todo momento cuando parecía que la llevaba de perder, la emparejó al final si al final de cuentas lo conectaba pero siempre supo anteponerse nos vamos con las tarjetas de los jueces no sin antes un fuerte aplauso ambos pugilistas al zorrito al varado, Fernando Quiroz por este combate el juez Francisco Pacheco calificó el combate 40 a 35 y los jueces Iván Velasco y Abraham Pacheco coincidieron en números 39 a 36 por lo tanto su vencedor por la vía de la decisión unánime del valle de San Quintín baja a California Fernando Quiroz Quiroz y era de esperarse de una u otra manera nos vamos a ir un reto para su rival de Tecate el zorrito al varado de Tecate de Tecate de Tecate de Tecate de Tecate de Tecate de Tecate